Hola, ¿cómo están amigos de Monterrey News? Y en esta ocasión, pues muy afortunada de estar aquí con el licenciado Mauricio Caún, donde nos va a platicar cosas, cosas muy interesantes y por eso estamos aquí para preguntarles. Pero primero, ¿cómo estás Mauricio? Muy bien, muy bien Katia. ¿Tú cómo estás? Yo también, excelente. Pues mire, Mauricio Caún es director aquí del Club Ejecutivo y es el fundador de ZEDEX. Aquí está. Y vamos a preguntarle, pues para empezar entendiendo todo, ¿qué es ZEDEX, Mauricio? ZEDEX es un club de desarrollo ejecutivo que busca fomentar la cultura de negocios mediante programas con expertos, pláticas especializadas de temas de negocios, conferencias magistrales, talleres. En sí, es un, si se puede ver como una especie de universidad corporativa con una forma de pensar un poquito más millennial o más actual, por así decirlo, porque son programas muy prácticos. Dejamos la teoría a un lado y nos enfocamos más en la práctica. Ok. Mauricio, cuando se habla de formación de negocio es porque existe una metodología. Así es. Contamos con, ahorita con programas, los programas actuales con los que arrancamos con tres metodologías. Ok. Son metodologías, como te decía, muy prácticas. La metodología del caso, este, vemos la metodología de ritmo y rutinas y la metodología intuitiva, ¿no? Que es la que se va adaptando al negocio. Son metodologías, este, pues, nuevas, relevantes, son, digo, muy actuales. Ok. Va a haber una serie de conferencias, pláticanos. Y ya, ya, de reciente, ¿no? Ya va a empezar esto. Sí, para lanzar el concepto CEDEX, este, este proyecto se lanza con cuatro conferencias. Ok. Van a ser los cuatro martes de octubre. Empezamos el 4 de octubre con una conferencia impartida por Fred Bonsa, este, se llama Strategic Messaging. Esa, esa conferencia, bueno, Fred Bonsa es el fundador de este programa de Strategic Messaging, que es un programa que se da en empresas como Avis, como Ernst & Young, como JP Morgan. Y en donde, en el caso de Avis, es un programa que todos los mandos medios para arriba tienen que tomar por política. Ok. Entonces, es un programa ya muy avalado que se lleva en la mayor parte de Estados Unidos. Y nosotros, este, tenemos ya la licencia para impartir ya este programa en México. Ah, qué buena onda. Entonces, viene Fred de Nueva York, este, el 4 de octubre y luego tendremos a Mike Morales, que es, este, fundador de un programa muy interesante que nosotros tuvimos la oportunidad de tomar aquí en el club y nos fue muy bien. Cambió radicalmente la forma de hacer los negocios aquí en el club, de operar. Este, él es el fundador de Ritmo y Rutinas. Este, después tendremos a Juan Carlos Bernal, el 18 de octubre. Ok. Y él es un coach de coaches, ¿no? Él se especializa en ver temas de liderazgo, en dar consultoría a líderes, a directores, a CEOs. Este, y, este, por último tendremos a Gabriel Amante, el 25 de octubre, este, que es un experto en finanzas. O sea, trajiste puro top top. Trajimos, traemos a puro top, este, traemos buen producto. Ajá. Este, y van a estar muy amenas las conferencias, las estamos llamando experiencias interactivas porque se va a ver un poquito el tema. Sí. Pero también vamos a ver un caso de éxito, este, en donde los expositores tuvieron la oportunidad de trabajar con empresas fuertes, este, empresas muy sólidas, muy grandes, entonces se van a ver temas reales, ¿no? Y luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Oye, Mauricio, y me llama la atención, este, quiero que nos platiques, ¿por qué es así como petit comité, cupo limitado, solamente 50 personas? Así es, queremos que sean experiencias más íntimas con los conferencistas para que haya oportunidad, aparte de que la sesión de preguntas y respuestas, pues, se dé con un buen espacio. Que haya también una oportunidad en donde pueda haber una interacción entre los asistentes y los conferencistas ya posterior a la conferencia. Qué padre, qué padre. Y el target, ¿a quién va dirigido esta serie de conferencias? Principalmente vamos dirigidos a dueños y directores de negocios, este, CEOs, vamos dirigidos también, se han sumado bastantes emprendedores, entonces no los podemos dejar fuera. Son, estamos diseñándoles un programa especial a todos los emprendedores. Ok, qué buena onda. Es nada más el principio del ciclo de una serie de conferencias, nada más. O sea, es la primera vez que se hace, pero en un futuro, me imagino que ya traes un proyectazo. Sí, digamos que, bueno, estas son las conferencias de lanzamiento de CEDEX. Este, con estas cuatro conferencias, damos a conocer nuestros cuatro programas, este, iniciales, que empiezan a partir de noviembre. Y el siguiente año, bueno, se va a abrir, este, ya una variedad de programas más amplio. Este, vamos a tener un menú bastante atractivo, ¿no? Qué padre. Oye, ¿y dónde van a ser? Van a ser, todos los programas y las conferencias, todos van a ser en club ejecutivo, en distintos espacios, distintos salones, en salas de juntas. Este, va a haber un programa, la cual, el programa lo tiene la concierge en recepción. Es muy fácil para los asistentes llegar, este, dejan su carro en el valet parking y luego, en la entrada, les avisan en dónde esté el curso o el programa. Ok. Este, algún contacto, si la gente que nos está escuchando en Matareños, este, está interesadísimo, donde puedan un poquito más escudriñar y informarse. Claro, pueden visitar la página de CEDEX, es cdex.mx, este, y ahí hay una forma de contacto. Ahorita estamos desarrollándole un poco. Lo que pedimos es datos de contacto para que el personal de CEDEX se comunique directamente con ellos y poderles pasar costos y toda la información que necesiten. Ok, perfectísimo. Y habrá un beneficio, creo que escuché, un beneficio para los socios. Sí, bueno, estos programas van a andar más o menos entre los dos mil y tres mil dólares, pero los socios del club ejecutivo tienen una tarifa preferencial. Este, es una tarifa que prácticamente les cuesta la mitad, los programas, ¿no? Entonces, a un socio le va a costar mil, de mil a mil quinientos dólares el programa. Excelente oportunidad. Así es. ¿Algo más que nos quieras decir? Que bueno, sí son, este, sí me gustaría agregar que son programas, pues muy prácticos, son programas de 20 horas, este, cada sesión es de 4 horas, es una sesión por semana. Este, son de 6 de la tarde a 10 de la noche, en donde se va a compartir en un programa y un receso con una cena a tres tiempos, este, en donde los participantes pueden convivir, se pueden conocer, se puede generar una buena relación de negocios, este, además de compartir una buena cena, un buen vino, ¿no? Este, este, eso va a ser, va a ser bastante atractivo y sí queremos diferenciarnos por ser, digamos, programas prácticos. Ahorita la gente quiere... La vida es así de rápida. ...quiere aplicar lo que conoce rápido en su negocio. Entonces, en lugar de agarrar un esquema vertical, como es el, el, de la mayoría de las universidades, donde tienes que tomar un programa, luego el otro, luego este curso para tomar el otro, aquí volteamos y ponemos un menú horizontal en donde tú puedes tomar este programa y luego puedes tomar el de tu interés, ¿no? Si tú en tu empresa tienes problemas de rotación, bueno, tenemos programas de recursos humanos muy prácticos que se pueden adaptar para que atiendas ese problema en específico, ¿no? Estás batallando con las finanzas, este, quieres ver estados de resultados o finanzas estratégicas o mergers and acquisitions, van a estar esos programas y en cinco semanas ya los puedes estar aplicando en tu empresa, ¿no? En todos los programas, eh, todos los participantes van a tener un coach que los va a guiar para que puedan aterrizar ese programa y todos los conceptos en su negocio. ¡Qué padre! O sea, que no, sí, como dices, es un andar perdiendo el tiempo. Muchas veces, como dices, me encantó el ejemplo. Claro. Que te toca este, te toca esta, pero esta no la necesito, o estas, pues, ven, pero esto, esto, eso sí es lo que necesito para llevarla a cabo. Y para, para la mejora de mi negocio, de mi empresa. Exactamente. ¡Qué padre! Pues, Mauricio, te felicito, de verdad, eh, me gusta mucho el haberte conocido, eh, me gusta mucho este proyecto y sobre todo, no nada más que eres, eh, un hombre que tiene la visión, sino que, aparte de innovador y todo, que, que lo, lo haces, me explico. O sea, ya, ya lo estás llevando a cabo, ¿no? Nada más es un sueño y ahí quedó y, pues, esto va a ser para beneficio de miles y miles de, de gente como tú, que, pues, le están en, en, ahora sí que, y los negocios a todos, ¿verdad? ¡Qué padre! Así es, esperemos que así sea. Te auguro todo el éxito y, pues, atentos, métanse ahí al, a, al contacto que nos dio y anímense. Muchas felicidades. No, hombre, al contrario. Muchas, muchas gracias por el espacio. Quédate ahí, un gusto. Igualmente. Saludos, Monterrey News. Saludos. Gracias.